Hoy nos encontramos con Tony Gómez, productor de la película. ¿Cómo está? ¿Cómo fue vivir esta experiencia? Muy bien, muchas gracias. Fue una experiencia muy bonita. Hubo una unidad muy grande en el set. Luego del set, en la sala de postproducción también, fue una experiencia nada traumática. Contrario a la película, la experiencia fue todo muy bien, todo muy suave. Todo el mundo estaba empujando para el mismo lugar y eso hace que las cosas sean mucho mejores y mucho más fáciles. Mira, el director José Gómez se tomó un mes antes de la pre con cada actor y le ponía tareas y se juntaban todos los días en sesiones de dos horas cada uno para que vayan creando el personaje. Porque es muy difícil, siete actores, siete personajes diferentes dentro de una sala trancada, una película entera. Y lograron un producto muy bonito. Mira, este proyecto tiene la particularidad de que es un reto actoral y directoral. Porque prácticamente son nueve actores en una habitación, una hora y media. O sea, no es que estamos saltando locaciones en locaciones, sino siempre en el mismo lugar y esa persona dando lo mejor de sí para poder traer el personaje y darle vida, ¿no? Como debería ser. O sea, que fue un reto muy interesante. Estoy satisfecho con los resultados y seguiremos para adelante. Todo el que vive en un apartamento tiene que venir a verla para que sepa lo que se vive en un apartamento. Desde la doña chimbosa hasta el que no paga, la que se está dando a todos los... Bueno, no voy a seguir diciendo. Que cuando vengan a verla, de verdad que es una representación bastante gráfica de lo que se vive una convivencia en un grupo de personas, específicamente en este, en un apartamento, en un condominio. Además, es una historia distinta. Y bueno, es un proyecto para actores. O sea, que la fuerza reside mucho en la historia, en la interpretación y en la dirección. Entonces ha sido un proceso muy, muy, muy gratificante para todos nosotros. Somos gente que tenemos mucho tiempo ya como intérpretes, que tenemos la carrera de la interpretación y el oficio, tú sabes. Y que como decía yo al principio, era un poco... Somos compañeros que hemos estado en muchos proyectos juntos y que nos queremos mucho y nos respetamos mucho y respetamos el oficio. ¿Cómo matan a un hombre así? Hay perros que trancan a ladrón. ¿Y también a ustedes? Tengo un documento que incrimina de manera directa a uno de ustedes. ¿Por qué cada uno de nosotros nos dice dónde estuvo en el momento del asesinato? ¿Dónde tú estabas cuando pasó todo? Yo estaba en mi apartamento. ¿Cómo la saben? ¿Pero por qué usted no quiere hablar? Nadie te está acusando. ¿Cómo llegó a matar a un agente sin motivo? ¿En serio tú crees que yo le voy a hacer algo así a un ser humano? Tú lo amenazaste. Estudié para salvar vidas, no para acabarlas. ¿Eso fue lo que tú le dijiste a la policía? ¿O tú le dijiste la verdad? ¡Ya! ¿Y qué significa eso? Significa que todos son sospechosos de homicidio en primer grado y quedan oficialmente detenidos hasta que se demuestre lo contrario. Eso no le importa a ninguno de ustedes. No te importa a ti. No le importa a nadie. ¡Habla, Daniela! ¡Habla! ¡Ya! Hoy no me jodas. ¡Pándese! ¡Pero eso es lo único que tú sabías hacer, Daniel! ¿Por qué tú no le dices a ellos lo que tú me quieres decir? ¡Ya! Ninguno de ustedes merece mi respeto. Deberían estar presos todos. Honestamente, de verdad, sumamente contenta con el resultado. Tú sabes que la primera vez que se pone la película uno viene ahí, Dios mío. Pero de verdad satisfecha con el resultado y con el trabajo en sentido general de mis compañeros. Muy contenta, de verdad que sí. ¿Cómo fue entrar dentro de tu personaje? Bueno, Julia, como tú lo viste, un personaje sumamente, muy vulnerable. Un personaje que se volvió a entregar a una relación y de verdad que honestamente le fallaron de nuevo. Y sobre todo que le engañaron. Y ver el matiz del personaje, que quizá la gente no se esperaba que Julia también era cómplice de lo que iba a pasar. Me gustó mucho, de verdad que sí. El trabajo que de la mano junto con el director José Gómez, pudimos lograr con el personaje de Julia. De verdad que estoy muy contenta por el resultado. A mí me encantó. Mira, una de las cosas chulas que tiene este director, que tiene José Gómez, es la construcción del personaje. O sea, que yo adentrarme a hacer algo muy diferente a lo que yo he hecho antes. Poder estudiar lo que hace una inspectora. Qué cosas tiene que hacer previo de formación hasta llegar ahí. Y encontrarse con ese jefe, que lo encarnó Mario, pues fue un viaje muy chulo. O sea, desde esa construcción de personaje, nosotros sentando con el director, a cada uno, a ser minucioso, eso fue chulísimo, de verdad. Para mí fue uno de los personajes más ricos que he interpretado en el cine dominicano hasta ahora. Y aparte de que pude poner muchos toques personales dentro del personaje, teníamos la libertad de trabajar un poco con ellos. También el trabajo en conjunto hizo que todo fluyera muy bonito. Yo creo que lo más difícil es cuando estamos en una sola locación, la continuidad. Porque a veces pasamos mucho tiempo sentados, entonces recordar si mi mano estaba aquí, o estaba aquí, o estaba allá. Obviamente siempre hay una persona encargada de continuidad, pero como somos tantos, uno también quiere preocuparse por esa parte. Y a veces era un reto estar en ese mismo espacio y como que ser imaginativo. Pero creo que la verdad quedó algo muy, muy bueno. Uy, feliz, feliz realmente. Fue un proyecto que nació con mucho amor desde un principio. Lo más importante era que todos nos conocíamos. Y nada, desde un principio fue una verdadera convivencia. La película fue una verdadera convivencia. De esas cosas que le suceden a uno una vez en la vida y que se le quedan ahí a uno para siempre. Eso a mí particularmente me ha pasado con esta película. Creo que la gente debe disfrutar de esta película. Primero, para apoyar el cine dominicano, que se está haciendo cada vez con mucha más calidad, con otras historias, contando cosas muy diferentes, con personajes más desarrollados. Esa es la primera razón. Y la segunda razón, para que vengan a disfrutar del cine. El cine está hecho para disfrutar, para reír, para llorar, para impactarse, para choquearse. Así que vengan a ver la convivencia a partir del jueves 28 de septiembre, aquí en los Palacios del Cine. Súper contento, orgullosísimo de este proyecto de gran factura. Es una de las producciones que yo digo que me ha dañado. Yo siempre estoy diciéndolo porque la vivencia que tuvimos esos 21 días de rodaje en el set, en una sola locación. Y toda esa sinergia, esa convivencia con todos mis compañeros actores, con el director de cámara, con todos los técnicos. Y luego lo que oímos y vimos en la postproducción también, a nivel del sonido, a nivel de todo lo que fue la banda sonora. La edición de la película que hizo José, mi modo director, es maravillosa. No es porque yo tenga la película, señores, pero ustedes no se pueden perder a partir del 28 de septiembre, este jueves con vivencia. De verdad que van a salir sumamente orgullosos. No hay que apoyar la película, tienen que venir a disfrutar la película. Ustedes son los que van a sentirse satisfechos por cada peso que paguen por esta película. Y ustedes la vieron ahora mismo. Y no es la emoción de la premiere, sino que la película está aquí arriba. Y nosotros los actores estamos de soporte, con muchísima pasión y amor lo hicimos. Y estoy muy contento por Tony Gómez, el guionista, el productor, y por José. José Gómez de Vargas como director, que fue una de mis mejores experiencias en la dirección. Y compartí con todo ese elenco de estrellas, que son tanto actores formados de teatro como de cine. Para mí fue una gran oportunidad para seguir evolucionando como actor. Estoy muy, muy, muy contento. ¡Gracias!